Música Se acuerda conceder el título de Magister Senios Honoris Causa 2022 a la excelentísima señora doña Victoria Cams y Cervera. El conocimiento ayuda a combatir el miedo, a separar lo que debe provocar temor de lo que no merece demasiada atención y es mejor desecharlo y no darle importancia. Una de las ventajas que aportan los años es la capacidad de discernir derivada de la experiencia vivida y de los conocimientos adquiridos. Es un hecho que esta experiencia hoy no se considera ni útil ni rentable y se desprecia como un conocimiento desfasado. Pero es significativo que al mismo tiempo las universidades para mayores hayan escogido la rúbrica de universidad del conocimiento, en muchos casos. Combinan la doble función de rentabilizar el saber que pueden proporcionar personas, profesores, 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 jubilados, para que otras personas jubiladas a su vez amplíen sus horizontes y su saber. Es la mejor forma de sentirse integrada en nuestra sociedad. Es la mejor forma de sentirse integrada en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.